La soledad es pasajera Siempre se va tal como llega Alguien habrá que esté esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más Alguien te espera para entregar El alma entera se encontrarán Por el camino y se amarán Se amarán, se amarán Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá y tú serás feliz La soledad es pasajera Siempre se va tal como llega Alguien habrá que esté esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más Alguien te espera para entregar El alma entera se encontrarán Por el camino y se amarán Se amarán, se amarán, se amarán Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien vendrá y tú serás feliz Alguien vendrá y tú serás feliz